Antónimo Morales Toledo Lato Nino, Presidente Municipal de la Nisquillina. Antónimo Morales Toledo Lato Nino, Presidente Municipal de la Nisquillina, Presidente Municipal de la Nisquillina. Antónimo Morales Toledo Lato Nino, Presidente Municipal de la Nisquillina, Presidente Municipal de la Nisquillina. Antónimo Morales Toledo Lato Nino, Presidente Municipal de la Nisquillina. Antónimo Morales Toledo Lato Nino, Presidente Municipal de la Nisquillina, Presidente Municipal de la Nisquillina. Antónimo Morales Toledo Lato Nino, Presidente Municipal de la Nisquillina, Presidente Municipal de la Nisquillina, Presidente Municipal de la Nisquillina. Antónimo Morales Toledo Lato Nino, Presidente Municipal de la Nisquillina, Presidente Municipal de la Nisquillina, Presidente Municipal de la Nisquillina, Presidente Municipal de la Nisquillina. Antónimo Morales Toledo, Presidente Municipal de la Nisquillina, Presidente Municipal de la Nisquillina. Antónimo Morales Toledo, Presidente Municipal de la Nisquillina.